Una óptica profesional y con 30 años de experiencia, no busquen más. Tenemos muchas variedades de marcas. Prada, Salvador Ferragamo, Bulgari, Tiffany y muchas líneas exclusivas de esta óptica. Hacemos examen de la vista y lento de contacto. Estamos localizados en el 1571 de San Nicolás Avenue o visite una de nuestras tres otras localidades. Aceptamos Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Vivimos días de mucha prisa, de mucho estrés y a veces problemas con el estreñimiento, falta de energía y algunas libritas de más. Eso poco a poco nos va dañando la salud. Si usted es una de esas personas, entonces les recomiendo Desintox, un producto aprobado por el Ministerio de Salud, hecho con fibras y plantas naturales que le ayudan a combatir el estreñimiento, a regular el tránsito intestinal y que gracias a su sistema de eliminación de grasas y toxina, le ayudan a bajar de peso de forma segura y natural. Haga la prueba hoy mismo y busque Desintox en su farmacia más cercana. En Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, también usted puede conseguir Desintox. Desintox para combatir el estilo de vida. Venta y distribución, Grupo Girsa, Santiago. Te invito, la salud es lo primero. Desintox. Este mismo domingo 21 de octubre, la gran fiesta de ojo en Rio Night Club. Con Moreno Rosario, César Pim, Miriam Cruz, Rio Night Club, Nueva Galapelton López, Invitan Zahoma Communications, Llamour Smoothie, De La Cruz Auro Repair, Meloso Supermarket, El J. Beauty Salón, Liberty Taxi, Dream Team Barber Shop, Monumental Multiservice, La Tambora Restaurant, El Patrón Appliance y Star Communication. En el mismo lugar sigue Cartagena. Y no deja de salir el sol, no causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. No hiciste falta cuando te fuiste. Este 28 de octubre, increíble, increíble, en el 212-567-2131, más información, además tenemos una super fiesta especial, el día especial de los norteamericanos, también se disfruta mejor, el PT. ¡Suscríbete al canal! Giselle Tavera y muchos más, Premios Latinos 2012, lunes 29 de octubre, 7 de la noche, en el Symphony Space, New York, para boletos entra a myticketpremium.com o llama al 212-864-5400 y 917-567-8565, una producción de Félix Jerez. 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 Bueno, de inmediato nos vamos con las más importantes informaciones en el plano local e internacional ¿Y justamente uno de los romances bueno más comentado en los últimos meses fue el de Acido, el de Luz García y Pablo Maquini que justamente rompen esta relación, pero no duraron nada, decidieron separarse, a darse un tiempo, yo no creo en eso. Quizás tenían más tiempo de lo que ya. Bueno, antes de salir a luz pública. Exacto, fue reciente que lo dieron a conocer a la luz pública, pero quizás ellos estaban tratando la relación anteriormente. Bueno, ambos decidieron separarse por unos meses, ¿verdad? En estos meses de diciembre, y luego nadie sabe qué pasa. Hay personas a veces que no se entienden, que no se comprenden, y son decisiones que hay que respetar. Por eso que uno mejor mantiene, y siempre ha admirado a Luz García en esto, nunca le gusta hablar de su vida privada, le encanta tener sus relaciones ocultas por esta misma situación, porque al ser dos figuras públicas, todo el mundo se enteró, y de su separación también ella habló, ha comentado, ¿verdad?, de esta separación. No sabemos cuáles fueron los motivos, pero sí, fue algo de ambas partes, que han llegado justamente en acuerdo para separarse. Hace un tiempo, como sucede con mucha pareja, Nayoni, cuando hay amor, no importa el tiempo que pasa, puede pasar un año, dos, y cuando tú decides regresar, si en verdad se quieren, ¿es válido? Es válido, sí, y ojalá, me gustaba muchísimo esa fusión, me parecía una pareja muy interesante, y que había como una aura positiva, pero que lamentable la verdad, porque tú sabes que cuando ambos, por separado, tienen proyectos por separado, valga la redundancia, es complicado. Sí, aparte, porque por ejemplo, se ha hablado mucho de que Luz García quiere montar estudios en Miami, para hacer desde allá sus entrevistas, sus exclusivas. A mí no me gustaba esa pareja, para nada. ¿No te gustaba? Luz no es la mujer para Pablo Máquine, además yo no sé que lo que él tiene es que las mujeres lo votan de una vez, con Anabel no duró nada, con Nuria tampoco, ahora con Luz, de la poca conoce, del medio. Es lo que te iba a decir, quizás el problema sea que son del medio. Hay un hombre poeta, que le encanta leer, que las mujeres no están en esto, las mujeres están en otra cosa ahora. Quieren bailar, gozar, disfrutar también, salir, hacer viajes. Si tú supieras que Luz García siempre ha tenido una personalidad muy bajo perfil en ese aspecto, no se le ve discotequear. No, aquí no, a ella le encanta salir, viajar, fabulosa, sus joyas, la mujer cara, eso no es para todo el mundo. Bueno, vamos con otra información. No te pongas nerviosa, que tú te pones como nerviosa, niña. ¿Quién está nerviosa? Yo quiero saber quién está nerviosa. Vamos. No, pero explícame, porque el tato te ha cogido. Sí. Claro. Me doy. Rihanna, este Harry, Harry es tremendo, Harry es tremendo. Ocho millones de dólares, déjeme confirmar bien, ocho millones de dólares ganará Rihanna solo con encender. Los farolitos pequeñitos, pequeñitos del Westfield en Londres. Escuchen bien, ocho millones de dólares ganará Rihanna y obviamente luego de esto estará dando un concierto a más de 20 mil personas que se darán cita para ver este espectáculo que he esperado para celebrar las Navidades. Y la otra opción sería las Spice Girls, pero no, se decidieron por Rihanna y ella ganará ocho millones de dólares en este acto. Que cada año, bueno, hay que destacar que buscan una figura muy importante con una celebridad a nivel internacional y le pagan, bueno, lo que realmente pidan porque esto conlleva, que puedan llevar mucha cantidad de público, ¿verdad? Que esté presente, no solamente por ver a Rihanna, por estar ahí compartiendo con este show que ya cada año es esperado y famoso. Ella, Harry, ha sido la artista más influyente por algunas revistas internacionales que la han catalogado como la artista juvenil más influyente en el mercado anglosajón de las últimas dos décadas. Eso es importantísimo resaltar porque esta mujer tiene ya un patrimonio considerable y es una de las jóvenes que tiene mayores herencias y mayores fortunas, más bien dentro del mercado musical. Rihanna. Bueno, nos vamos con otra información, artista nuestro, pero que está radicado en los Estados Unidos, que ha tenido una carrera muy bien aceptada, es el bachatero Andy Andy, que ha sido, bueno, reconocido, uno de los principales en ganar Grammy, de los primeros bachateros, ¿verdad? Justamente lloró públicamente en un programa de radio cuando era cuestionado y le preguntaban que si alguna vez ha sentido que no ha recibido, bueno, ese apoyo que su país no le ha dado la importancia que merece. Yo pienso que, aunque yo pienso, sin equivocarme, que ha tenido una carrera excelente a nivel internacional, que lo han valorado más, fuera de la República Dominicana, que es conocido, que es un muchacho que lleva, bueno, 20, 30 mil personas a una presentación. Sin embargo, en su país no se le ha dado la importancia que merece él. Él se siente un poco lloró de impotencia porque ha hecho una carrera paso a paso, su esposa Daisy también, que no ha catimado esfuerzo. Sin embargo, yo pienso que hace falta realmente ese apoyo para Andy Andy, que justamente ahora está promocionando un tema a dúo con Alex Matos, ¿verdad? Me encanta, me encanta. A mí también me encanta y cabe destacar que estuvo compartiendo con nosotros en la transmisión que hiciéramos desde la Marina en Nueva York. Y cuando hablaba con él, obviamente el que conoce su trayectoria sabe que fue de los primeros en llevar la bachata a los Estados Unidos. Y ganaron Grammy. Y de estar nominado a tantas importantes premiaciones como los Grammy. Así que yo entiendo que sí, que deben aprovecharse también los empresarios nacionales de esta coyuntura de que la bachata está en un muy buen momento, tiene buenos exponentes y que Andy Andy debe de ser valorado más en el patio, aquí en el área criolla. Los próximos días estará de promoción en la República Dominicana dándoles calor.